Ahora sí, nos trasladamos hasta la provincia de Formosa. Ahí se encuentra nuestro compañero Maxi, que está conectadísimo. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia. Un fuerte saludo, Maxi. Bueno, comentarnos de dónde te encontrás y qué nos querés comentar el día de hoy. Ahora estamos caminando cerca de una zona gastronómica, ya que este es el primer fin de semana que Formosa ha habilitado hasta las 12 de la noche en todos sus locales, sean gastronómicos, sean comercios. Nosotros, por menos, solo en la línea de casa, solamente más, ¿no? Bueno, hoy, la verdad, no tenemos un buen sentir del internet. Le pedimos mil disculpas a todos nuestros televidentes, pero bueno, esto suele suceder. Estamos en vivo, esto es un noticiero en vivo que lleva muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucho trabajo detrás de cámara, mucho trabajo previo, mucho trabajo post-noticiero también, donde van a poder ver el recorte de cada entrevista. Así que por ahí hay algunos inconvenientes. Maxi, te retomamos la señal, se había cortado recién. Sí, se había cortado. De eso te contaba, que entramos nosotros en fase de elecciones. Ahora, como vinieron las elecciones, se habilitó todo lo que estaba prohibido en Formosa. En Formosa está prohibido el ingreso de colectivos interurbanos. La gente que quiera salir de la provincia tiene que hacerlo por medios propios o no puede. Ahora se habilita eso. Desde que inició la pandemia no hubo colectivos, tampoco hubo aviones. Eso se empieza a, de alguna forma, a normalizar. Los locales, como te decía, están abiertos ahora sí hasta las 12 de la noche. Es el primer fin de semana que todo está habilitado con los nuevos horarios. Así que es una nueva etapa para nosotros desde que arrancó la pandemia. Hoy estuvo todo cerrado, muy prohibido. Muchas personas detenidas por salir fuera de ese horario. Así que para nosotros es una nueva etapa en lo que es la pandemia. Entonces no se trata ni de fase 1, ni de fase 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5. Se llama fase elecciones, ahora como lo mencionaba vos recién. Esta es fase elecciones. Nosotros no conocimos otra cosa que no sea la fase 1. Era una fase 1 con algunos permisos, digamos, hasta cierto horario. Pero nunca conocimos otra cosa. Y esto, por ejemplo, tampoco le pusieron un nombre, un número de fase. No le pusieron nada. Así que solamente dijeron que se habilitaba todo hasta las 12 de la noche. Y ahora de a poco llegamos a una normalidad que todas las provincias vecinas la tenían. Bueno, ahora nos tocó a nosotros. Como vinieron las elecciones, el virus parece que ya no es tan contagioso como decían que era. Y ahora empezamos a tener algunas libertades. Qué bárbaro. Lamentable, Maxi, tener que escuchar esto. Lamentable la clase de políticos que se prestan para esto. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información. Y gracias por estar ahí siempre informándonos y comentándonos sobre la actualidad que viven los formoseños. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de informar a la Argentina de la situación que se vive en Formosa. Un fuerte abrazo, Maxi. Que andes bien. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes.